hola muy buenos días cómo están el día de hoy por aquí andamos a la carrera chicas chicos feliz martes tengan todos ustedes cuando la carrera porque me voy a hacer un licuado de avena miren leche de almendra de 30 calorías en la que yo utilizo para mi licuado ya ven que ayer me tomé el jugo verde y hoy toca licuado de avena el plátano ya está pero bien bueno miren para el licuado de preferencia que esté bien maduro para que le salga bien rico el licuado leche plátano avena dos cucharaditas de avena y un poquito nada más de crema de cacahuate porque como el plátano está bien maduro no ocupa tanto dulce tanto sabor media cucharadita y es todo es todo lo que yo le pongo mi licuado está bien rico me encanta a mí este licuado está hablando haciendo la carrera porque les había mencionado en el en vivo se estuvieron ayer un pedido que hacer el día de hoy y hay que madrugarle chicas cuando toca día de trabajo hay que madrugarle que madruga dios lo ayuda así que en eso andamos en eso andamos en eso andamos i ya está miren parece que lo mido un vaso exactito exactamente un vaso como siempre les digo si no les gusta la crema de cacahuate pueden agregar cualquier otra cosa o simplemente así sin crema de cacahuate solamente con el plátano si está maduro le da buen buen dulzor pues pero a mí me gusta queda rico con crema de cacahuate antes de irme voy a sacar al ricky al baño porque está vamos a sacar al ricky al baño y ahora casi me ando yendo pues ya me voy pero antes de salir déjenme aseguro que si traigo las llaves una ocasión me pasó esto y vamos a trabajar a mongomery y andábamos bien en la carrera y como eso de que yo a veces salgo grabando con la cámara de la casa me subí agarre mi bolsa mi celular mi cama y vámonos llevaba a las niñas betty este wendy creo que llevaba a mis sobrinas también bueno íbamos a trabajar allá al juego pues a mongomery y pues yo pasé a poner gasolina porque no traía apagué la camioneta y puse gas la volví a prender me fui y ya cuando llegamos a mongomery que ya era hora pues de subirnos al camión para irnos a trabajar que me voy dando cuenta que no traía las llaves de la camioneta no traía las llaves me volví loca buscando en los sillones y que aquí han de estar y que se han ver caído no traía las llaves y dijo que si no trae las llaves pues la camioneta no debe de prender si la pago pero recordé que fui a poner gas y la pague puse gas la aprendí y si prendió si caminó más de una hora caminó la maneje más de una hora sin llaves ay no es iría me estresé tanto dije cómo puede ser posible que esta camioneta camine sin llaves si no es una camioneta vieja es una camioneta más acá digo cómo va a caminarse pues sí aunque usted no lo crea caminó la maneje más de una hora sin llaves así como usted lo escucha usted no lo crea así me pasó y por eso ahorita me fijo y asegurando número uno que tenga estas llaves porque si llego a un lugar y no traigo las llaves pues cómo le voy a hacer para cerrarla yo la quería cerrar con el botón de este lado de mi de mi asiento no cerraba de aquel lado si cerró y pues fue lo que hicimos la cerramos nos fuimos y ya cuando íbamos a salir del de trabajar le dije a melani que fuera por nosotros y nos llevara las llaves porque la camioneta pues ya estaba laqueada no podíamos yo no podía dejarla abierta tampoco porque yo la pagué me esperé un ratito y le pisaba y volvía a prender yo no sé yo no sé qué pasó yo no sé estas camionetas cómo funcionen pero me quedé sorprendida con eso que nos pasó sorprendida porque yo tengo entendido que ya a cierta distancia pues ya no 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 da ya no funciona porque el carro que tenemos así es tú le sacas el llavero aunque lo tengas prendido y le quieres dar sin él y ya no da pita pita y ya no da y esta diantre que si dio más de una hora manejando con ella qué bárbara no hombre sabes cómo me estresé y todo fue porque salí con la cámara grabando y vine a prenderla para que se calentara dejé las llaves ahí ahí donde está la maderita y ahorita las agarro nunca las agarré y por ir grabando me distraje ya cuando me acordé ya dije hice memoria dije ya haciendo pues memoria y qué pasó y qué pasó pues me acordé que si las había dejado y las llaves así que ahora que salgo siempre checo si trago las llaves si trago las llaves bueno vámonos vámonos porque se me hizo bien tarde tenía que madrugar leyando tarde así que ahorita más al ratito nos vemos voy sola porque estas cuestiones de work no me gusta llevar niños porque me distraigo mucho y es como que así vámonos a la carrera y pues sí el día de hoy tenemos un clima nublado está nublado como que quiere llover a ver si no agarro lluvia en el camino porque no me gusta no me gusta cuando está lluvioso no me gusta nada cuando está así lluvioso ay mis plantitas qué hermosas están ya no se las he mostrado están tan divinas ahorita que llegue ahorita que llegue a ver si se las muestro todas las plantitas de acá de enfrente están tan hermosas pero bonitas que están y bueno ahorita nos vemos chau chau nos vemos al ratito porque se me está haciendo tarde ¡Suscríbete al canal! chicas chicos ya llegué a la casa me acabo de hacer un sandwichito estoy en duda si les hago en vivo les había dicho que no pero como me desocupé por bueno no me desocupado todavía no hago el arreglo que voy a hacer pero llegué pronto y este a lo mejor si les hago miren me hice un sandwichito bien rico con huevito en el comal unos pedacitos de tocino le puse lechuga jitomate abajo le puse una capa de aguacate como embarradito salsita un poquito de mayonesa y salsita picosita y esto es lo que voy a enfriar lo que hago mi café lo que me voy a desayunar ahorita más al ratito me como otra cosita más así es que ahorita en la mañana no me da tanta hambre no me da hambre como que no tengo mucho apetito ahorita en la mañana ya eso de las unas y me da poquita más hambre pero ahorita como que nada de hambre me da cuando quiero traer el estómago vacío y esto pues se me hace algo rápido rico delicioso y va a estar mi cafecito y pues si vamos a desayunar a ver si les hago el en vivo oye papá buenos días a dónde vas a dónde vas y abajo que vencito miren chicas pues ahí está el ramo hace más que vea porque hay mucha oscuridad no se ve ahí está el ramo listísimo para entregarse y para más información síganos en nuestra en nuestro instagram ahí está para órdenes pedidos más información por ahí miren quedó hermoso rosas y claveles a ver levantado porque la barbita como caída como la cabeza así quedó bien bonito yo les estoy editando un videito ya que no tuve chance en la mañana este estuve haciendo el arreglo el ramo así que pues ahorita me puse a editar este no hay pretextos es trabajo chicas es trabajo en casa a la hora que yo pueda pero es trabajo tengo que sacar el trabajo que tengo atrasado y bueno hice una pausa para sazonar esto el salmón el día de hoy vamos a comer sal mon la semana pasada también cociné eso pero como fui a cosco y mire dije creo que llevaré salmón otra vez porque nos encantó ya les tengo casi la receta se las voy a compartir yo por esta semana el salmón queda bien rico y ahorita voy a sazonarlo y lo voy a dejar reposar como unos 20 30 minutos lo voy a dejar reposar sazonadito y después para cocinarlo en lo que reposa yo sigo con la editada para hoy subirles un videito y pues si chicas aquí andamos cocinando editando de todo un poco ¿qué papá? ¿qué papá? ¿qué papá? ¿qué papá? ¿qué papá? ¿qué papá? voy a cocinar dice que vencito y sí bueno déjenme el salmón me queda bien rico lo voy a hacer en cubitos ¿qué papá? ¿qué papá? ¿qué papá? ¿qué papá? pero ¿cómo puedes hacer papá? pero ya se lavó sus manitas y así quedó así que vamos a dejarlo reposar un mínimo 20 minutos antes de cocinarlo pero ya está bien sazonado esto es una comida bien rápida rápida sabrosa y lo más importante es saludable ya con lo que ustedes quieran acompañarse a un arroz blanco o una como se llama esa blanquita para sustituir pues el arroz como se llama veré la blanquita la que es como el brócoli pero coliflor coliflor en vez de arroz si no consumen el arroz pueden acompañar con coliflor como si fuera arroz pero yo sí voy a hacer un arrocito pero así miren qué delicia ya que la miren cocinaba y si no pues si no pues si está se ve rico se ve delicioso y está delicioso esta comida ya estuvo miren ya estuvo mucha verdurita y el arroz blanco ya está lista la comida así quedó mi platito miren ahí está abajo está el arroz así miren es así un platito hondo abone ol abone ol Gracias por ver el video.